Achachay Achachay Eso suena como ay 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 No sé, achachay Achachay ¿Se imagina algún niño? No Hola, mi nombre es David Godoy Y antes de comenzar este video Espero que estén teniendo un rico, sabroso Pero siempre hermoso día Quiero contarles que Natalia Valencia y Raúl Santana de Chufetv Estuvieron aquí en Guatemala Y yo tuve el honor de poder hacer un video con ellos Y este video se trata sobre Español guatemalteco versus español ecuatoriano Y esta dinámica se basa En que yo les diré una palabra guatemalteca Y ellos tienen que adivinar qué es o qué significa Y así mismo ellos tienen que decir Una palabra ecuatoriana Donde yo tengo que adivinar qué es o qué significa Y bueno, ya, ya no nos molesto más Y los dejo con el video Como siempre se me olvidó Por este lado Les estaré dejando mis redes sociales para que vayan Me sigan, me agregan y se suscriben al canal Y si les gusta este tipo de videos Denle like Y seguiremos haciendo más Ahora sí, ya los dejo con el video Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un segmento más de Español guatemalteco versus español ecuatoriano Y hoy tenemos de invitados a Raúl Santana Hola Y a Natalia Valencia de EnchufeTV Sin más preámbulo, comenzamos Ok, voy a comenzar con la primera palabra A ver Rubio Rubio ¿Alguien rubio? Es como suco, ¿no? No sé Suco Suco es rubio Para los dos de todos Pero no lo hagas en las palabras A ver, ¿qué te imaginas? Algo suco, un suco No era rubio No, no es rubio Suco Suena algo pesado, así Casi Como Un golpe, algo así Ah, no Suco es algo sucio Es algo aquí, algo sucio Algo mugroso O puede ser también Hay unos panes Estilo hot dog Lo único que aquí llevan guacamole y eso Y se le dice suco Al hot dog Ajá Tiene guacamole Ajá, tiene guacamole y otras cosas Suco Achachay Achachay Eso suena como Ay, 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 no sé Achachay Achachay ¿Te imaginas algún niño? No No, no ¿Qué es achachay? Qué frío Qué frío O sea, yo podría decir así como achachay Por ejemplo, ahorita está un poquito así Así como parecida achachay Achachay Qué frío Ok, vamos con la siguiente Chucho Así no se le dice a los Jesús No, ese es chus Allá, no, allá abajo En el sur se les dice chuchos a los Jesús Chuchos Chucho ¿Cómo fue que dijiste? Borra Un muchacho No, no es muchacho ¿Ah? No, no sé ¿Qué dijiste? Una borra Sería cachucha No, es perro Chucho es un perro Está interesante ¿Verdad? No No Vamos a ver ¿Alguna? Una palabra Chuchaki Chuchaki Todas son con chuch Todas, ¿verdad? Sí Sí, esto es un bastante quichu O sea, mezclamos el español con el quichu Chuchaki Sí Me suena como achachay No, chuchaki Así como dolor de cabeza Medio chuchaki Me involucro, dolor de cabeza Por ahí vas, hijito Pero No ¿Qué es chuchaki? Resaca Resaca Ah ¿Cómo dicen aquí? Tengo chuchaki Aquí le podemos decir que dio goma 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 ¿Allá no le dicen goma? No Goma ¿Cómo más le decimos? Al chuchaki Al chuchaki Goma Sí, va, solo goma Resaca Cruda 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 Güiro Güiro ¿No es el instrumento? ¿Cuál? Güiro, hay un instrumento Sí Es un instrumento que se llama güiro No, no, es ese Güiro Güiro Un pájaro Güiro suena como güiro Chicos Chicos El brother Ah, casi, es un niño Un niño Ah, güiro es un niño Sí Güiro es un niño Tengo la idea Por ahí Sí, casi Casi No, ve Atatay Atatay Achachay Atatay 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 Wow, se me imagina un árbol No Es como atatay No sé, ¿qué es atatay? Es como que asco Es que asco Atatay O sea, atatay Sería como shuco No, atatay es directamente O sea, si te dan a comer algo Atatay Como que no te gustó Es algo suso O ves algún pañal Así, ay, atatay Atatay Ok Remolacha Remolacha Sí El vegetal Ah, la es que en México no la conocen No, 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 siempre sí Ah, no, pues, pero o sea, yo me imaginé que como estamos más lejos, me imaginé que no le dicen remolacha Remolacha En la costa le dicen veteraba Al betabel Al rojo Sí También le dicen remolacha Sí En la sierra de Ecuador sí, en la costa le dicen veteraba Adivinamos una Ganamos Remolachos Una más, vamos a ver Tú diré alguna palabra de costeña Una palabra de costeña Guindar Guindar, es como brindar No No, guindar 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 Eh... Y con el de centro de costeña, guindar 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 Guindar, guindar, guindar No sé, como... Platicar No ¿Cortejar? No ¿Qué es guindar? Colgar 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 Ok En la costa le dicen está guindando Está colgando Aquí en Guatemala hicimos una expresión que se llama Está colgado ¿Qué piensan? ¿Qué es eso? Está drogado No Sí, yo lo vi Está drogado ¿Cómo? Está colgado Está dormido Está dormido Ajá Asociarlo un poco más a estar ido Está tonto No Ajá Es algo así Es estar enamorado Ah Está colgado ¿Ustedes tienen alguna expresión así? ¿De enamorado? Ajá No, está... ¿Cómo es? Hay una Encamotado Ah Encantado Sí Está encamotado Encamotado Ok, vamos con... Ahora sí, una última ¿Qué les parece? Dale Una última Eh... Comienzan ustedes Me parece una tú, una él y una última Ya Una Guagua Los guaguas son los niños, ¿no? Sí Ah, sí Guagua Sí, llevo una No sé Estoy en blanco A ver Una palabra, una palabra así ¿De qué suena? Estoy pensando una de la tosca de la vida O sea, de cualquier lado Chendo Chendo Es como yendo De la Sierra Sur ¿Yendo a algún lugar? No No, chendo, chendo Wow, no tengo imaginación Chendo, chendo 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 pasa bien Chendo No, me rindo ¿Qué es chendo? Chendo es chiste Es como mentira, mentira En cuencano O sea, sería así como chendo, chendo Ajá, como cuando haces una broma Una broma y le quieres decir a alguien No, mentira, mentira O chendo, chendo Es broma Interesante Ok, vamos con esta Chilero ¿Molestoso? No ¿No? Suenaba molestoso Mochilero Mochilero, no ¿Chilero? ¿Cante? No Aunque está bien asociado, pero no ¿No? ¿Qué dijiste? Picante Picante Malcriado, entonces Malcriado Chilero Chilero aquí en Guatemala Tranquilo Menos, no Malcriado Alterado Chilero No, yo no sé si en Ecuador se les dice bacán Algo Ah, un chévere Ajá, chévere Bueno, aquí en Guatemala chilero es como algo chévere Ah, como chilero Chilero es chévere Y bueno, muchas gracias He aprendido mucho Ojalá se me quede uno Vamos a ver, ¿alguna palabra que se les haya quedado? Chilero Chilero ¿Y qué es la última? ¿Cómo era el chucó? ¿Qué era chucó? Sucio Sucio ¿Y qué era chilero? Chilero Este es el último que acabamos de ver Que era algo chévere Era un chévere Chévere Ahí está Y pues a Chachay es frío A Tatay es algo sucio Asqueroso Y Chendo Broma Broma ¿Cuál era el de colgar? Guindar Guindar Bueno Muchas gracias Él fue Raúl Ella fue Nathalie Y espero lo hayan disfrutado Adiós Adiós Chau Ohhh Chau 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 Chau